voy a leer unos versículos que están en segunda de pedro capítulo 1 segunda de pedro capítulo 1 quiero leer versículo 3 al 5 segunda de pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 ahí hay cosas ocultas que por lo menos quiero iniciar iniciarla hoy parece un capítulo sencillo pero ahí hay cosas muy profundas que por lo menos quiero darle apertura hoy al que terminemos más en la semana dice segunda de pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 de la manera siguiente como todas las cosas que pertenecen a la vida lea despacio porque parece sencillo pero no es sencillo nada de lo que hay ahí todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida está hablando de un contenido que tiene los tres tiempos por lo menos de esta realidad pasado, presente y futuro y que es todas las cosas que pertenecen a la vida la respuesta que necesito el camino de mi diseño todo lo que pertenece a esta realidad nos lo dieron pero hay un detalle y es que vino codificado porque dice el versículo 3 todavía no me he ido de ahí como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia así que cuando ahí dice nos dieron todo el contenido de la vida pero nos lo dieron mediante el conocimiento de algo es como cuando te llega una carta y te dicen le estamos regalando este bono de 500 dólares como yo sé que aquí no andan dando dinero yo quiero leer a ver cuál es el truco y el truco es en el momento que te suscribas yo no sé dónde y haga una compra de 500 mil dólares estos 500 son tuyos es verdad que son tuyos pero tiene que hacer algo y cuando tú hagas eso entonces de alguna manera desbloquea los 500 así que al principio uno se emociona wow nos dieron todo lo que pertenece a esta realidad pero está escondido detrás del conocimiento de aquel que nos llamó es decir no te lo dieron automático te dieron el acceso a él si tú accedes a ese conocimiento entonces se puede administrar eso el verso 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas atención lleguéis a ser participante de la naturaleza divina estoy diciendo que si accede a lo que están ofreciendo ahí te va a parecer casi nueva era pero cuando dice que te van a dar acceso a tú participar de la naturaleza divina es como que era lo que se debía a Superman para volar normal él vuela normal cual es uno espérate que ya va hay uno que es normal hasta que se come algo o pelle pero Superman el que yo he visto el de los lentecitos él anda como normal está normal saluda a la gente pero como que va y se mete en una habitación se saca los lentes y después aparece volando agarrando el sol que se quería caer hace media hora estaba comiéndose una papita y un minuto después está agarrando un meteorito como este tipo cambia de o sea Popeye no puede con este púlpito se mete un asunto y después puede con este edificio entonces ahí están diciendo tú puedes vivir normal pero si accede a esto te voy a hacer partícipe de la naturaleza divina es decir te voy a te voy a dar las herramientas como la que tiene Dios hoy no vamos a poder entrar en todo esto dice el versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo es decir hay una parte que que me toca a mí dice sé diligente añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento y aunque yo lo paré ahí la lista sigue el conocimiento esto y lo otro cuando venía ahora mismo en el camino me acordé de una guerra que tuve cuando me hicieron jefe en una compañía allá en Dominicana porque no me fue fácil enfrentar a uno de la competencia los otros pudimos eran varias ya yo creo que he dicho varias veces de que se trata cuando yo trabajaba en Dicesa eran como unas 5 compañías Dicesa Santillana Susaeta Vincent Vive que se yo cuanto entonces hay un colegio privado que tiene mil alumnos y esos mil alumnos tienen que comprar cada uno cerca de 15 libros porque de matemáticas de naturales de sociales y todo eso es primer grado y después que se yo cuanto cívica deporte después segundo grado tiene que tener matemáticas y después un solo colegio de mil alumnos puede darle mucho dinero a una editora de esas de libros que yo entonces imagínate todo el país lleno de colegios de eso porque la educación allá no es como aquí que los hijos de los millonarios aquí en Estados Unidos estudian en la escuela pública porque aquí hay algunos tipos de de facilidades es decir escuela pública aquí no es sinónimo de mal estudio en mi país no es igual es decir la escuela pública tu hijo podría llegar fácilmente con un pie menos cosa así algo sencillo entonces entonces todo el que puede porque no todos pueden buscan la manera alguna de poner su hijo en un colegio privado entonces como ya tú pagas hay cosas distintas exigen uniformes hay seguridad etcétera los maestros son mejores pagados que los que paga el gobierno y tú puedes conseguir mejores maestros entonces esa es la razón entonces mi trabajo es ir a ese colegio a todos dependiendo de la zona donde me asignaron y convencer a los maestros y al director de esa escuela que cuando vaya a darle el papel a los alumnos para que salgan a comprar sus libros se lo den de la editora que yo trabajaba yo tengo que pelear con las demás para decirle al colegio porque yo sugiero que Dicesa la que yo representaba era mejor que las otras y ya tú sabes eso era entraba uno y salía otro a veces me tocaba esperar ah ahí está Santillana dando muela y nosotros bromeábamos digo este colegio es mío o sea al final la lista de este colegio va a decir Dicesa a todos bueno cuando me emplearon en donde yo trabajaba teníamos una guerra feroz con una de esas empresas no quiero mencionar el nombre porque tengo muchos amigos ahí que me siguen y me dicen tú no das duro a veces lo que pasa es que las redes son raras te sigue gente que tú no tienes ni en tu mundo a ti no te va a llegar a pensar gente que tú no sabes que te estás siguiendo por eso yo vengo con mucho amor cada miércoles y sábado muchos de ustedes se quedan dormidos y siempre tienen un cuento yo vengo con amor porque hay mucha gente que está recibiendo comida y su vida le está cambiando yo le decía a los muchachos que yo fui a Israel a comprar un libro valioso de un rabino llamado Abraham Abulafia considerado una luminaria de lo último de los paquitos y él él tiene un libro que no le voy a decir porque ese libro no aparece no voy a hacer que usted se sume a la lista y ahora dure más para dármelo pero el tipo tenía una capacidad de cambiar realidades meditando utilizando los nombres de Dios le voy a decir una sola cosita que hizo de la más sencilla sencilla llegó a una ciudad a darle un mensaje al Papa Luis V está registrado en la historia y el Papa Luis V no lo quiso recibir yo tengo un mensaje para él de parte del creador y el Papa Luis V no lo quiso recibir al contrario mira por esa falta de respeto lo metió preso dijo voy a dar dos días para que me saquen si no el Papa se muere duró dos días no lo sacaron y el Papa se murió lo mató con una meditación rara de esa pues no que yo quiera matar a nadie pero cosas simples de la crisis tú estás lleno de alma nociva tú vas a Israel y quieres conseguir un libro de los profundos de él porque hay algunos que están disponibles de las cosas que prohibieron el gobierno y demás se lo tienen prohibido y se consiguen tú le ponen en una lista viejito le entregan en el dos mil veintipico y quizá tú tienes que pagar mil quinientos dólares pero cuando estudia su biografía tenía dos alumnos en su casa es decir dos gente iba a huirlo una comunidad grande pero cuando se muere tú consigues un libro del tipo y siempre fue así por eso Yeshua vivía en Nazaret que se yo doscientos mil habitantes y tenía doce gente nada más siguiéndole ahora de toda la parte del mundo vamos a ver donde él vivía millones visitamos pero cuando él vivía ahí nada más doce le creían así que ustedes son muchos yo me siento hasta bien regularmente cuando uno se muere que ustedes comienzan a valorar más entonces en esa guerra en esa guerra de editoras para convencer la razón por la que una era muy difícil vencerla y me contrataron para enfrentar a esa le dijeron al dueño este tipo pues yo estudié mercadeo este tipo te va a resolver problemas y habían empleado unos caballos antes que yo unos tipos muy buenos unos profesionales famosos y nada ese monstruo de compañía nadie lo podía tumbar se quedó con el mercado una de las empresas que le mencioné pero cuando investigué profundamente se quedó con el mercado no porque eran los mejores lo que pasa es que tenían una técnica profunda de operar y es que llegaban a este colegio de mil alumnos hacían una reunión con los maestros y les decían ustedes se ven muy cansados ustedes merecen un resort todo incluido con sus familiares llegaba al colegio y decía esta biblioteca está chiquita esto hay que reconstruirlo y darle una biblioteca digna a este colegio tan importante de este país al final venimos nosotros y dije miren maestro esta opción mía es la mejor y me parece los maestros mirándome así a que resort tú me mandaste que librería tú le hiciste a mi colegio que tú me regalaste un bono en diciembre le mandaban a los profesores de 500 pesos y nosotros mi libro es mejor que le importa a nadie que mi libro sea mejor entonces yo fui donde el señor Mingue que era el dueño de la empresa y le dije señor Mingue estamos en mucha desventaja abra abre esa chequera déjeme trabajar y comencé primero por los asuntos técnicos comencé a darme cuenta que a pesar de todo lo que ellos hacían el papel del libro de ellos era un poquito mejor que el nuestro entonces le dije al señor Mingue comencemos por tener el mejor libro legalmente es lo primero que hay que hacer después hablamos de los otros misterios para subir entonces le cambiaron el papel a nuestros libros después le metieron bon 20 y pico no recuerdo después le dije esos libros de ellos están muy lindos para los niños es decir un papel un asunto satinado como brillosito con unos muñequitos que los niños se lo encontraban un poco atractivo yo le dije tenemos que cambiar lo de nosotros y nos hicieron caso y básicamente cambiaron eso después me di cuenta que los libros de la competencia tenía una vagancia que se hizo que a mi país hasta el día de hoy es lo que funciona y es que a los maestros le daban una guía especial aparte del libro entonces tú tenías el libro como alumno y yo como maestro ya tenía mi guía los exámenes que te iba a dar las tareas que iba a poner eso hacía que los maestros no hicieran nada y eso era peor para nosotros porque un maestro que tú le está entregando una guía del año entero tú estás trabajando por ello y yo le decía señor Mingue invéntese una guía rara pero no usted quiere trabajar o sea nosotros estamos dando golpe a los aires usted se quiere posicionar hágame caso el tipo inventó una guía digo vamos a comenzar dando algo por lo menos déjeme ofrecerle el libro a los hijos de los maestros algo para que y efectivamente yo daba conferencia y le decía a los maestros porque recuérdese que los maestros son los que iban donde el director porque tú eres maestro de matemáticas y yo hablo contigo y te hablo de mi libro de disesa de matemáticas entonces él podía decir yo como maestro de quinto grado deseo trabajar con el libro de disesa así que el director probablemente tenía que poner disesa en la lista y eso me daba rating pero son muchos maestros muchas materias y la guerra era feroz así que le dije entonces yo iba ofreciéndole maestros no se preocupen porque los hijos de ustedes tendrán los libros gratis y ya como que me estaba levantando aunque sea uno puso un librito por allí y ya aparecía disesa aparecerán que sea de a uno en las listas como yo no sabía cómo enfrentar ese monstruo entonces atauré esos días digo Dios mío dame revelación porque a mí me a mí me compraron un carro nuevo y me contrataron aquí no fue para para yo seguir para que sigamos nosotros haciendo nada dame una idea el creador me dio una idea y fue que me fui a los manuales de operación educativa de mi país y ahí encontré el fallo me di cuenta que la dirección de educación es decir el ministerio de educación de república dominicana prohibió en sus leyes en su constitución tenía prohibido que si le vas a enseñar a niños dominicanos con libros de texto los ejemplos que tú les da tienen que ser con objetos dominicanos y que pasaba con mi competencia que para enseñarte matemática dos más dos mi libro tenía dos pesos más dos pesos son cuatro pesos así el niño aprende matemática didáctica y ahí aprende más cosas pero el libro de mi competencia como venía de España tenía pesetas así que para enseñarle matemáticas decía si tienes dos pesetas más dos pesetas son cuatro pesetas y yo dije esto ilegal tú no puedes hacerse así y los ejemplos y todo era con nombres de allá de tipos españoles y si te iban a hablar de algo te ponían una catedral española y yo dije ahora o nunca con eso todavía no es suficiente tuve que invertir un dinerito usar estrategia mercadológica y lo que hice fue que tuve que ir donde un departamento exclusivo de educación porque probablemente la empresa competencia también ha dado un dinerito ahí adentro no es fácil te está enfrentando a un monstruo así que va a un departamento humilde y dice yo necesito un favor simple ese favor costó dinero esta ley que ustedes tienen aquí porque es una ley yo no te estoy pidiendo nada ilegal si tu me puedes mandar un email con un email yo lo hago que tu me lo mande a mi diciéndome tu sabes que yo soy gerente aquí en esta compañía tu como gerente prepárense porque próximamente se va a exigir la ley obligatoria y los que no cumplan eso la dirección de educación los va a sancionar con multa mandame eso además eso es lo que ustedes deberían hacer o sea estoy tratando pero hasta para mandar ese email fue un mes de trabajo el tipo me mandó el email con este email ahora voy a un periódico famoso de mi país a durar otro mes porque probablemente la compañía de competencia también tiene el periódico comprado y decirle a un periodista cuanto tu necesitas para que tu saques un comunicado diciendo la verdad el comunicado es hay de los colegios que violen la ley porque serán multados míralo ahí me lo mandaron del ministerio de educación así que viene en multa dilo en tu columna y ya yo no te cobro pero tu sabes que la goma de mi carro se dañaron así que hubo que dar dinero y finalmente salió la publicación amenaza porque vienen multas para los colegios que tengan lista de libros ilegales con ejemplos ilegales y con operatividades ilegales yo agarré ese periódico le corté el pedacito de la noticia y sacó un millón de copias así que llegamos a tener competencias es decir los colegios grandes hacían el drama ¿cuál era el drama? porque no lo pueden lo que ellos recibían no lo pueden hacer público así que ellos supuestamente llamaban a todos los maestros lo ponían en un salón e invitaban las editoras que vengan a convencer a los maestros y ya venía aquella y la otra cuando me dejaban hablar a mí ya con mi nueva modalidad entonces dice esa se disparó le decía damas y caballeros estoy muy triste con esta noticia que ha llegado porque atención director un colegio prestigioso como este están hablando de multas hasta de un millón de pesos yo no sé donde yo saqué ese número pero me gustó a los colegios que violenten la ley quiere decir que los libros que tengan ejemplos los libros que tengan ejemplos con pesetas y cosas de otro país el colegio va a recibir una multa y la vergüenza y todo y yo gracias a Dios que mis libros no tienen este problema entonces ahí le decía eso y le decía tengo la calidad tengo mejor papel tengo mejor estructura tengo esto y estoy legal entonces ahí vino la locura muchas reuniones muchos problemas pero comenzaron los colegios con miedo a ser multados a sugerir que pongan Dicesa y Dicesa explotó nos levantamos un poquito y la gente me preguntaba pero aquí vinieron los mejores tipos mejores que tú famosos los trajeron de que se yo que lugar del país porque el tipo pero le faltaba algo utilizaron toda su inteligencia pero no sabían utilizar los manuales constitucionales legales que tenían para operar así que una cosa tú seas muy inteligente pero tú puedes tú puedes estar muy inteligentemente equivocado te lo digo por algo simple uno de mis predicadores que yo admiro un amigo mío que dio una conferencia hablando acerca de las características de los cuervos que le llevaron comida a Elías eso me impresionó yo busqué más características y luego yo daba una conferencia magistral la uña del tipo de cuervo el pico del cuervo el color de la piel del cuervo y era un asunto magistral diciendo los cuervos que alimentaron Elías y después me di cuenta que no eran animales eran gente que era una tribu que se llamaba los cuervos eran como unos piratas del desierto confirmado en la historia pero como yo leí cuervos en mi Biblia yo pensé que era un animal entonces yo daba uno misterio equivocado yo traje una gran ciencia del tipo de cuervo de la uña de los cuervos el pico de los cuervos la cara de los cuervos los siete tipos de cuervos era buen mensaje pero el fundamento estaba erróneo entonces eso le pasó a la gente que me antecedió en la compañía eran los mejores en técnica pero no tenían fundamento no tenían raíces y yo digo eso porque yo he dicho en muchas ocasiones que Dios solo va a responder por lo que el dijo cuando tu de con lo que Dios realmente quiso decir entonces en base a ese fundamento tu puedes descansar pero hay gente que tu lo vas a ver con el pecho abierto y por mas que quieran le va a pasar como a mi en el liceo que una vez vengo entrando al liceo y veo un tipo que le están hay tres hablando con el y el tipo era amigo mio y están hablando con el yo lo estoy esperando se tarda un minuto dos minutos comienzan a discutir comienzan a pelear yo llegué comencé a tirar trompa a los locos porque yo tenía un problema en la cabeza no sé si ya me arreglé yo pasaba y habían tres peleando y yo también terminaba peleando sin saber ni por qué peleaba entonces nos dieron me dieron con la cacha de una pistola el sangrero hospital salí del hospital a buscar el tipo le entré a pedra a la casa rompí unos vidrios problemas me botaron de la escuela me suspendieron después me fueron a buscar mi casa oiga por qué oiga por qué ahora me están armando un expediente porque el amigo mío se había robado una gorra de una tienda llegaron a decirle te está moviendo la gorra entregala como él no la quiere entregar el forcejeo para que entregue la gorra pelean y llego yo cuando yo llego dicen los testigos parece que él es el que lo manda a robar oiga esta vaina y ahora me están haciendo un expediente como que yo tengo una banda de ladrones y que cuando fue expuesto porque tú tenías que verlo como él peleaba o sea todo el mundo decía pero entrega la gorra no este llegó a repartir trompas obviamente fue el que lo mandó y si mi mamá que era funcionaria de Balaguer yo vi al viejito muchísimas veces regalando muñecas y bicicletas que era un presidente de mi país para mí meterme preso yo tenía que matar a un general por lo menos me pudieron librar de eso pero estaba a punto de caer preso 30 años porque fui a pelear por una causa que yo ni sabía o sea yo tenía buena intenciones le están dando a mi amigo vamos a matarnos todos aquí no tú tenía que evaluar qué pasa ahí ver el contexto y no verte gastando fuerza y energía por una causa incorrecta yo le estoy diciendo esto porque qué tiene que ver esto con 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 predica con con revelación ver gente frustrado llorando ayunando gimiendo y cuando tú le haces un análisis profundo de su oración de su ayuno y de su realidad no le encuentra un fundamento en el Dios todopoderoso y Dios sólo responde por lo que él estableció su misericordia no implica quebrantar su propio diseño así que yo le dije a usted la semana pasada o el sábado creo que fue que lo dije que cuando yo llegué a la iglesia y no me quisieron aceptar en el ministerio de adoración yo dije que fue el diablo que se levantó en mi contra yo juraba que yo cantaba los gallos míos sonaban increíblemente pero un desgraciado profeta me dijo eres mi adorador dice Dios así que como ese tipo me dijo que yo era adorador a mí había que darme golpes para sacarme eso de la cabeza quiero que sepas que yo oré y ayuné muchos días por eso te imaginas ese pobre joven durmiendo en la iglesia llorando en el templo ayunando y gimiendo para que el demonio de envidia del director de adoración se vaya usted está ganando lo que yo le estoy diciendo o sea usted se imagina cuánta hambre pasé yo ahí usted se imagina cuántas oraciones hechiceras sin sentido y la crisis que me pudo provocar el yo entender que Dios no me está escuchando una gente que tiene una semana en ayuno y no vea nada o sea cuando yo salí de la semana yo dije tú verá ahora mira quiero cantar es que no va a cantar tú cantas malo ya por mi ayuno no vale es decir yo estaba ayunando para que Dios hiciera algo digno no se lo matara algo y no pasaba nada entonces tú no quieres saber toda la gente hoy en día que su intención es buena su defensa para ello es buena es decir yo estoy defendiendo el evangelio yo estoy luchando por Dios yo quiero que la verdad salga pero esa es tu verdad esa es una verdad que te la inventaste tú cuando vamos a los manuales a los libros y a las profundidades no hay como sostenerla por lo cual no hay resultados reales por eso si tú haces un análisis profundo de la gente que Dios no le ha respondido más del 90% de lo que pide nadie creyera en Dios porque si tú te abriera en sinceridad a decir yo he orado por esto y no pasó mi hijo estuve enfermo oré y pasó esto cuando fulano estaba grave o sea te estoy hablando de que he visto gente íntegra santa buena orar por hijos graves y después que tenemos llamamos un día al centro mundial de oración donde hay 3 millones de gente orando el tipo se muere o sea tú me vas a decir a mí que 3 millones de gente orando no dan para mover a Dios se murió que pasó como es Dios y la manera como nos enseñaron a Dios es un viejo sentado muy enojado siempre que si tú dices algo te puede matar a ti así que quédate tranquilo y al final resuélvelo diciendo no era su voluntad usted no usted ha visto todas sus oraciones contestadas lo que te estoy diciendo es que todo cambiaba si vas al fundamento de lo que él estableció para saber que él no dijo nunca solamente pidan todo yo se lo voy a dar eso no fue lo que él dijo para que para que para que tú puedas examinar el contexto donde él dice él es como ustedes van a orar ustedes no saben pedir pero el espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles porque lo hace conforme a la voluntad de Dios o cuando Yeshua dice si ustedes permanecen en mí mi palabra permanece en ustedes pidan todo lo que quieran y le será hecho no es agarrar el verso que dice pide todo lo que quieran hay que ver que eso se va a cumplir cuando tú permanezca en mí y yo permanezca en ti permanecer entonces habría que ir profundamente a ver si permanecer es asistir a una iglesia yo soy evangélico hace 15 años ya permanecí en ti probablemente permanecer en él y que él y su palabra permanezcan en ti es más que asistir a una iglesia probablemente no quiere decir que si te sentaste en un banco yo tengo días que quiero traer algo de la adoración pero creo que no no estamos listos porque la gente tiene la adoración como un desahogo energético yo levanto mi mano y me duermo aquí oh si la gente supiera lo primero es que la verdad la verdad estudiando las cosas profundas yo me imagino que tú te lo tienes que saber Dios no necesita nada de ti no es que si tú no me adoras yo me deprimo o si tú no me adoras yo me siento celoso es ver como lo estudiaste así que número uno yo no necesito tu adoración es Dios que creó todo es decir cuando cuando nos lo plantearon de que él la necesitaba y tú le haces un análisis profundo no califica como Dios porque si no existe nada fuera de ti y tú crea algo y después que lo crea te sientes vacío parece y necesita que esa creación que salió de ti te cante para tú sentirte Dios tú no califica para el Dios que yo creo que tú eres no es el tema le dije que no era ahora pero si la gente estudiara y supiera que es muy probable que la adoración sea para abrir portales que hay algo que ocurre en medio de esos trances que te puede conectar a otro lado de realidades que cuando tú sacas cosas de ahí y las traes aquí se te puede resolver el problema de cinco meses en un minuto de adoración entonces tú puedes decir pero yo me he pasado toda la vida adorando y no veo nada pero quizás tú vienes con una mentalidad ya acoplada de que adorar es cantar levantar mi mano cierro mis ojos y me voy y a lo mejor nunca llegaste programado a decir déjame a través de este tiempo de exaltación al Rey abrir un portal y traer respuesta divina en un momento de adoración se te pueden sanar todas las enfermedades mejor que yo te ponga la mano en un momento de adoración explicaciones mías de un año aquí tú la puedes recibir en cinco segundos como una descarga de software en tu alma sin que nadie te la explique no sé que usted no me está agarrando en un momento de eso te puede venir una idea creativa que te puede volver como hizo este quien fue que hizo esto es Kobe Bryant Kobe Bryant viene y da cuatro millones de dólares yo le tiré una foto y para ver así todos los días yo no sé me gusta ver eso el tipo agarra y da cuatro míralo aquí Kobe Bryant compró el 10% de la compañía Body Body Armor por 6 millones de dólares yo doy 6 millones y soy accionista de la compañía Body Armor la compañía Body Armor la compra la Coca-Cola por 8 millones de dólares y ahora hay que darle a la ex esposa de Kobe Bryant 400 millones de dólares por esa vuelta como este tipo pone 6 millones aquí hace una vuelta y cuando viene ahora son 400 son ideas que se supone que administra la gente que ama ese Dios se supone que el que ama ese Dios que el que está cerca de él y usted que se porta súper bien te la tienen que dar a ti la idea es que Dios no me la quiere dar o mi campo de recibir está muy cerrado yo creo que el campo de recibir está muy cerrado ¿por qué? porque si la adoración yo lo que la tengo es para llorar ¿cómo hago para darte una idea mientras tú estás deprimido y llorando? ¿cómo hago para darte una idea cuando tú te fuiste en una nota de otro lugar? no tenía la programación correcta entonces ¿por qué mis antecesores no pudieron levantar a Adicesa? eran buenos pero no sabían los manuales no estudiaron el fundamento todo lo que tenían que hacer era evaluar que en el mercado los únicos que estábamos legales éramos nosotros cumplíamos porque era la única empresa dominicana aunque la dirigía un español todas las demás eran extranjeras y usted no quiere saber cuando yo me monté en esa ola ay Dios mío usted me tenía que ver como los abogados magistrado pregúntemele a ellos oiga esto yo agarré y me estudié esos libros completamente lo de ellos y me hice mejor que ellos porque yo dije magistrado pregúntemele a la competencia aquí ¿dónde viven los que editaron esos libros? ah si viven en en Barcelona y esto magistrado según mis cálculos esos tipos nunca han visitado este país y que tiene que ver que el que hizo mi libro nació en Villamella y es dominicano y los ejemplos son dominicanos y mire y abrí una página mire donde está el banco central como ejemplo y mire ese ejemplo de este libro mire director una vaina en España que yo no sé dónde queda mi hijo no va a aprender nada al final dejamos fue los colegios limpios todos trabajando porque agarré cada detalle de lo que la ley establecía así que ni siquiera fue algo extraordinario fue ir a los libros y buscar la información de los manuales correctos cuando la iglesia saque el lado religioso de alguna manera cultural para poder conectar con este Dios y se conecte con un Dios que lo he dicho un millón de veces no es religioso no es evangélico ni judío ni católico es Dios de toda la humanidad con un Dios que no es de mi cultura que yo no lo puedo secuestrar como que es mío nada más y cuando yo sepa que sus planes son perfectos y que incluyen a todos los seres humanos que yo no te puedo apartar porque tú practicas quizá otra religión aunque a mí me enseñaron que la otra religión es del diablo por eso cuando yo le dije lo que le dije el sábado a una persona su final fue decirme que como quiera el diablo se lo iba a llevar ¿se acuerda que yo le dije a ustedes que había un tipo en Israel que inventó la cúpula de hierro y que gracias a ese invento millones de judíos no se han muerto porque los cohetes que tiran ellos lo explotan en el aire y el tipo a cada rato aporta una idea nueva y aporta ideas tecnológicas y trabajó con el tipo que inventó Waze la aplicación esa rara para los que se portan mal que andan a 500 kilómetros por hora y Waze te dice cuidado que hay un policía que viene entonces después bajan creyendo que no están amontonando como quiera escuche entonces el tipo le salva la vida Israel tú vas donde un religioso y automáticamente te dice es que el diablo se lo va a llevar con todo y sus aportes y aunque todas las iglesias y las sinagogas no han volado por el invento del diablo se lo va a llevar es que es más fácil salir así que entender que probablemente Dios tenga extensiones fuera de tu capacidad de comprensión y que mientras se te revela tú lo adoras lo glorifica y cumple tu función en la tierra como yo le dije a alguien hoy me dijo me estaba hablando de alguien oye yo creo que este hombre es sabio y yo le dije tú quieres medir el nivel de acceso al mundo espiritual y la sabiduría de alguien si observa como se refiere a los demás no porque que él siempre mata a los otros pero como quieres bueno yo te dije quieres saber si alguien es sabio de verdad o lo que tiene es un conocimiento adquirido observa como siempre se refiere a sus prójimos si lo está matando siempre no es ningún sabio es un necio si respeta a los demás aunque piensen distinto a él cuidado que podemos estar ante la presencia de un sabio eso no lo va a encontrar en youtube eso hay que poner abajo JP yo leí algo aquí yo leí algo aquí y cuando lo leí me sorprendí porque cuando usted y yo lo leímos dice que número uno no sé si me pueden poner el versículo otra vez como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder déjamelo ahí por favor todas las cosas que pertenecen a la vida está hablando material que contiene información de presente pasado y futuro de tu vida pasada de tu vida de ahora vida vida es vida todo ese material aquí dice que no lo dieron pero el otro verso dice o la mitad de ese verso cuando mediante el conocimiento mediante el conocimiento que más dice de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ahí está hablando de Yeshua entonces ya yo le dije al principio que es un cupón no es algo que te lo dieron toma ahí está toda la información de la vida es potencial que te lo dieron tienes poder para poder acceder a todas las realidades de la vida pero tiene que descodificarlo cuando se te active el conocimiento de Yeshua el Mesías es decir no es automático que tú lo vas a recibir por nacer en esta tierra hay que acceder a un conocimiento y cuando dice que me den ese conocimiento se me van a activar grandes promesas y dentro de esas grandes promesas dice que me van a servir para activar en mí la naturaleza divina y cuando yo tengo esa naturaleza divina me dan unos consejos y ahí fue que más o menos me paré donde el último versículo dice el otro que dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadan a vuestra fe virtud y en la virtud conocimiento quiero comenzar ahí son las nueve me voy a tomar unos minutos pero número uno aquí dice que tú vas añadir a todo esto que el mundo espiritual que el mundo espiritual puso a tu disposición diligencia actividad no te acueste esperar que te llegue trabajo lo vas a tener que probablemente pelear por adquirirlo te va a costar sé diligente cuando se te dé entonces dice añade a vuestra fe virtud y cuando yo vi esto dije yo tengo que parar ahí y no dar todo el desglose porque pienso que esto sea mal interpretado empezando por fe lo primero que quiero decir es que la fe que se conoce en el mundo religioso está en su mayoría de interpretaciones incorrectas porque yo vengo de ahí también que quiere decir eso si algún día el mundo occidental nosotros utilizamos la palabra fe siempre sepa que no es nuestra la agarramos de un documento judío por eso dice que Abraham era el padre de la fe ahora cada vez que yo vaya a utilizar fe yo no le puedo dar mi propia interpretación porque cuando apareció esa palabra por el cual yo la estoy usando no vino porque yo la creé o mi lenguaje la creó sino que la estoy tomando de otra realidad por esa razón yo te puedo poner un ejemplo cualquiera el mamey tú le puedes decir lo que tú quieras mamey pero si tú vas a buscar una fruta que le llame mamey y estamos hablando de Puerto Rico en Puerto Rico hay una sola fruta que nosotros le decimos zapote que se llama mamey tú nos puedes decir esto no se llama mamey bueno estamos partiendo de que agarramos del original que es Puerto Rico si tú no vas a meter a Puerto Rico en la ecuación dile como tú quieras zapote fruta rara lo que tú quieras pero si la primera vez que apareció la fruta fue en Puerto Rico y de ahí nos vamos a referir al mundo entero esa fruta hay que siempre considerar la palabra mamey porque así le dicen ellos y como ella apareció de primero tú no puedes que hubiese de mamey oh y esta fruta no apareció en Dominicana apareció ahí primero si me está agarrado entonces la palabra fe cuando nosotros la usamos en nuestra realidad religiosa no es nuestra no es autónoma nuestra si pero hebreo dice si pero hebreo la dice por Abraham el primer judío todas las veces que aparezca pero Jesús dijo la está diciendo un judío entonces si la si un si un boricua te dice mamey es la fruta porque la está diciendo él cuando Jesús dice fe está utilizando una palabra que se traduce como emuná y emuná viene de la raíz imun que quiere decir confianza pero cuando tú descifras todo eso emuná imun de raíz entrenamiento y finalmente aparece la palabra confianza así que cuando en la boca del judío aparece la palabra fe no es la misma nuestra la de nosotros es tírate de un helicóptero y ten fe la de yo es emuná y porque voy a tener confianza por imun porque te entrenaste primero así que siempre que aparece la palabra fe en el mundo judío es confiar en el entrenamiento previo que yo tuve no es cierra los ojos y camina sin ver no es yo confío porque va a pasar así porque ese yo confío porque va a pasar así podría estar fuera de la fórmula correcta y si está fuera de la fórmula correcta y el muchacho está enfermo y yo tengo fe de que se va a sanar yo puedo estar violentando un principio y con toda mi fe él no se va a sanar porque la misericordia de Dios cuando se activa no violenta sus propios principios Dios dice de tal manera amó Dios al mundo nos amó tuvo misericordia de nosotros ok sálvalo a todos así no puedo porque yo mismo establecí que sin sangre no hay redención así que como los amo y quiero tener misericordia de ustedes lo que voy a hacer es todo el procedimiento para que se puedan salvar lo envío el tipo lo dan los golpes pero tú tienes misericordia de ellos si pero misericordia no es rompe todo misericordia es manda alguien que pueda cumplir los requisitos pero los requisitos hay que cumplirlos le han dado 40 latigazos y está bañado de sangre pero Dios es tan misericordioso que le equivoco los latigazos no la Biblia dice mejor que quito el rostro sigo teniendo misericordia pero no puedo brincar el procedimiento mira gan la pobrecita el hijo se le va a morir ya se va a morir el niño ok yo puedo hacer así pum y un ángel manda agua del cielo abre la boca y toma agua no el niño se va a morir tengo misericordia de él de hecho la Biblia dice oyendo la voz del muchacho pero activa la fórmula le abro los ojos pum cuando se le abre los ojos ella ve el pozo cuando se le abre cuando ella ve el pozo saca agua y cuando saca agua le da el niño es decir tuve misericordia pero no hice una magia tuve misericordia pero activé o sea que mi misericordia es darte las herramientas para que corra todo el procedimiento y finalmente te beneficio pero no no te beneficio con magia así que tú ten miseria como yo le digo a la gente cuando estamos meditando el nombre de Dios de la economía claro cuando la gente comienza a estudiar hay un nombre de Dios para el dinero si señor es el primero que quieren buscamelo ok y lo ponen en pantalla yo no le digo nada como hago medita tal si y duran una semana pastor medite la semana entera el nombre del dinero ya tengo los sacos abiertos para el dinero que va a caer no funciona así no quiere decir que medite el nombre del dinero y se abren los cielos y te cae el dinero medite el nombre del dinero y donde primero va el trabajo es en tu estructura mental y te enseñan a ser educado con el dinero te enseñan a ser sembrador de dinero te enseñan a perderle el amor fanático al dinero entonces cuando en tu estructura mental está todo al regrado comienza a llegar el dinero pero no fue magia que hicieron así que no sembrar nada y está en tu casa de que yo tengo fe de que él me va a soplir él me va a soplir tú puedes durar 5 años con tu fe ahí porque tú no has sembrado nada pero a mí me enseñaron no va a aparecer viene el milagro y es la razón por la que yo digo que muchos no ven ningún milagro o sea si tú sacas conclusiones de las oraciones no contestadas pudieran ser millones Dios no calificaría para ser Dios de tantas oraciones no contestadas pero ¿por qué no la contesta? ¿por qué no nos ama? porque la fórmula es incorrecta y como la fórmula es incorrecta al final Dicesa estaba en último lugar siendo el único libro legal entonces el asunto no era la legalidad el asunto era que nadie agarró las herramientas y dijo enséñenme cómo funciona el sistema pues entonces yo voy a hacer que funcione y por las vías correctas suelte el edicto pon el documental hace esto dame el periódico y después vengo lo anuncio y decir yo no puedo decir wow que milagro el colegio cambiaron impusieron Dicesa fue todo un procedimiento para que eso ocurriera yo te estoy diciendo esto porque este la gente entiende que fe es magia me gusta este tipo tengo fe en él y comienzan y comienzan a hacer brujería lo ato a mí lo ato a mí es mía es mía esto y esto entonces no se dan cuenta de unas energías que se liberan y por eso atención mucha atención cosas que nunca le he dicho porque no todavía no tengo la traducción el español de este asunto pero cuando te aferras a algo fuera de diseño se pueden activar unos espíritus que pueden venir y corroborarte con tu equivocado apego y tú puedes recibir sueños inclusive profecías y tú decir pero este tipo no sabía nada algo así como acá cuando Dios le dice que no suba y vienen unos profetas y le dicen sube dice Dios porque te vi le están describiendo todo lo que vieron y al final era mentira lo que los profetas estaban diciendo es una activación respaldada por un por un deseo incorrecto así que tenga mucho cuidado inclusive con gente que te puede profetizar algo que según tú no sabía nada puede ser fruto de unas emisiones que tú estás dando al mundo espiritual desesperada es casi brujería pero lo estoy pintando porque tú quieres que pase tú quieres que pase tú te sueñas que pase tú testeas que pase tú se lo cuentas a tu gente clave y al final hay una recua de información flotando en los aires y después llegan los profetas comienza a soñarte o sea tú crees que de verdad la gente que dice que se soñó en el infierno viendo a Selena y a Michael Jackson hacer pasito para atrás tú crees que es mentira es de verdad yo estoy seguro que si se lo soñaron y que vieron a Selena cantando chiri chiri bamba tío mío pero tío mío le quiero pero Dios mío que es esto le quiero sugerir a la gente que sigue nuestras transmisiones cada semana dos cosas porque cuando vaya a entrar en esto de verdad necesito estar bien conmigo número uno número uno la palabra fe verdadera es emuná en hebreo y emuná es confianza y entrenamiento si May y yo salimos mañana a una competencia de fisiculturismo yo estaría lleno de fe de que Dios me va a dar el premio y May podría estar lleno de entrenamiento en su gym y usted nunca ha salido con May o sea es una cosa increíble es una pajarería May come hoja y vaina entonces cuando llegamos yo estoy programado porque tengo fe en que voy a ganar el concurso y él pudiese tener pudiese parecer hasta menos aguerrido que yo pero este ni habla será asustado confianza él sabe el trabajo que viene realizando él sabe las pesas que viene levantando él sabe el misterio que se tiene inyectado pero Dios mío May entonces pastor pero y cuando la Biblia dice que es certeza de lo que se espera oye yo te lo voy a decir fácilmente con mi capacidad de siembra humildemente yo tengo una certeza de que cada mes yo voy a suplir mis necesidades y tengo una convicción en que no lo estoy viendo pero fuertemente tengo certeza y tengo convicción no sé dónde está el dinero de suplir todos mis gastos y esa certeza de lo que tú no ves primero llevó mi siembra y como yo sé cómo sembré y cómo fue mi movimiento financiero entonces yo voy allí a orar y a esperar con certeza no es de que una magia yo tengo certeza de lo que espero pero certeza por qué por tu linda cara porque entonces si así fuese imagínense usted yo te lo voy a poner fácil la tipa está soltera y tengo dos ungidos en la iglesia y cada uno la quiere para él y cada uno tiene certeza de lo que espera y convicción de todo lo que no ha visto todavía ¿a quién se la vamos a dar? hay que ir a los manuales fundamentales a ver qué dice el diseño de Dios para quién es y cuando el diseño diga para este entonces yo le diría vamos a utilizar la emuná y qué es la emuná vamos a ver esto es una tipa profesional esto es una tipa de estatus esto es una tipa así y todo un rugío vamos a entrenarte ven a trabajar para que no haya un yugo desigual a pesar de que Dios te la dio ven a superarte entonces cuando el tipo ya tiene el fundamento de que es la que Dios tiene para él pero de alguna manera comienza a superarse y comienza a ponerse a nivel de ella cuando el tipo va viene con una convicción y la gente cree que es magia no primero ya Dios me confirmó porque el manual dice que me corresponde ya tuve el entrenamiento de lugar probablemente probablemente tenemos una diferencia en como nos vemos demasiado exagerada y ella que es un trabajito nivel más y no sé lo que sea entonces cuando vengo con convicción no es magia no es es mío sacase mía yo le cubo y ya como hizo un tipo allá en el muelle un día yo fui a ver a mi papá en el muelle de Jaina y veo la policía y a mí me dio hasta vergüenza es de las pocas veces que yo he ennogado que yo soy evangélico tú sabes lo que es Ariel 300 policías porque un tipo entró prendió un carro y dije que Dios se lo dio y se lo llevó y llegan los policías mira y lo agarran y lo llevan así empujado es mío Dios me dijo que era mío pero usted no lo pagó Dios me habló y el policía está diciendo tú bendito cristiano me tienen jato ¿verdad? digo sí hombre yo también estoy jato de ellos yo soy cristiano aquí me come la vergüenza o sea el tipo se lo llevó porque Dios le dijo entonces para empezar fe es certeza y convicción aunque tú no lo veas pero hiciste un trabajo previo y tú dirías pero hay cosas que no requieren trabajo entonces el trabajo aquí sería ponerte a nivel de la conciencia que requiere conectar con esa bendición ¿cómo así? es una riqueza que se te va a desatar y tú tienes fe probablemente tu trabajo aquí tu entrenamiento tu ibur sea subir el nivel de percepción espiritual porque difícilmente Dios te entregue esta riqueza para que termine descarriándote apartándote de los caminos o haciéndote daño quizá el entrenamiento aquí sea capacitándote a nivel de estudio para que tú percibas la realidad espiritual para que tu amor por Él haga que nada te cambie que no te vaya detrás de nada que no sea lo que Él tiene para ti entonces ese fue tu entrenamiento pero siempre que vea fe tiene que ver con confianza y entrenamiento sáquese de la cabeza que usted va a cambiar realidades ya establecida por Dios a través de la famosa fe para que no tenga 98.2 98% de oraciones que tú no ves y 2% que sí ¿cuál fue el entrenamiento mío con mi papá? y yo se lo puedo decir con testigo pregúntesle a la gente cerca mío yo le dije a Wilkie se va el viejo ay se lo dije a todo el mundo y comencé a hacer visitas de hablar con él viejo quiero que disfrute esta realidad tiene que ser difícil pero no pregunte viejo no cuestione yo estoy aquí vamos a comer y comencé a hacer un trabajo así que yo oraba con fe pero no no para retenerlo yo tenía otro tipo de oración ponme una protección en mi corazón para que el dolor no me vaya a matar prepara a mis hermanos prepáralo a él capacítalo hicimos movimientos de asunto fúnebre antes de morirse y yo tenía fe en Dios pero mi fe en Dios no era con todo el descuido de salud que tenía mi fe no era es que tú lo levantarás porque ya eso es casi locura y Dios no lo puede hacer lo puede hacer pero en el diseño que yo viví que se lo iba a llevar así que entonces tú no tenías fe yo estaba muy confiado en el proceso de Dios y no voy detrás de algo que todas las posibilidades físicas, humanas espirituales se terminaron y tú vas detrás de eso tuve gente atrasado en todos los pagos con fe y tú y vamos por un negocio pero tuve cómo se manejan cómo operan tuve gente que tiene fe en el ministerio pero ni siquiera viene aquí a ser entrenado no se capacita no lee no estudia y todo eso son fe frustrada y en el fondo te va a hacer escuche cambiar la percepción de Dios sin que tú se lo diga a nadie es decir tú no se lo has dicho a nadie pero tiene un disgusto por dentro por todas las oraciones que Dios nunca te contestó por todas las cosas que te parecieron injustas y tú dices cómo fue que aquel vino y me hizo esto y me pasó esto y compañeros de trabajo lo ponen a él de jefe y yo no y tú no le has dicho a nadie pero ya tú quieres casi pelear de la frustración que tiene es una cosa sencilla tu fe está distorsionada no resiste un análisis manual de los fundamentos reales así que cómo yo puedo subir mi nivel de percepción que para mí ese debería ser tu punto número uno cómo crecer porque desde arriba la realidad se ve distinta hay un montón de cosas a mi modo de ver detenidas para muchos hijos de Dios que lo único que no ha hecho que tú la estés administrando es tu percepción espiritual probablemente está muy reducida y como está muy reducida a tu Dios cristiano hay tantas cosas que se quiere hacer que si te la entrega no va a tener la operatividad con la que original con la que viene esa bendición es como gente orando por un carro y quizás Dios te quiere entregar un dilele entero es gente orando por un detallito cuando lo que hay detrás realmente de lo que hay para ti es muy grande pero para que tú administres eso tiene que cambiar la percepción cómo se comienza a cambiar la percepción por eso me gustó las tres cosas que decía ahí porque decía a la fe añádele virtud ya tengo confianza ya me entrené está diciendo añádele a eso virtud y a mi modo de ver porque vuelvo y te repito la escritura no es para tomar la literal y volverte pieletrista y después ir a buscar qué significa la palabra virtud y volverte no es así que se interpreta la biblia hay realidades por eso digo es palabra viva son letras que tienen que tienen vida virtud en este contexto tal como se conoce primero déjenme decirle para no sacarlo de su realidad tú sabes que se le conoce como virtud a habilidades extraordinarias que la gente tiene tipo tiene la virtud de convencer a la gente tipo tiene tal virtud así que se puede para que lo puedas entender identificalas midot dicen los hebreos midot tiene que ver con habilidades naturales que están en ti identificalas todo el mundo tiene cosas que no tiene que ver ni siquiera con que la aprendiste en la universidad están en ti usted le pregunta a la pastora donde estudió cántico no fue a ninguna universidad desde chiquita está cantando el hermano de ella pregúntele donde estudió música y toca piano bajo guitarra cosas que es difícil para los que están estudiando y el tipo no ha visitado una escuela de música y es un experto habilidades naturales que ya estaban en él entonces a tu nivel de confianza ve detrás de las habilidades especiales que Dios te dio ve detrás del arte esa gente que son expertos en arte pero pero pastor tengo un problema y es que a mí me han profetizado 20 veces que yo hago un gran predicador pero lo que siento es una habilidad especial para hacer negocio y negocio no tiene que ver nada con iglesia ahí tenemos un tranco que para ti ministerio y desarrollo siempre va a ser micrófono o cantar o predicar o de aquí para atrás todo lo que sea de aquí para allá es unción y ministerio y probablemente algunos de ustedes nacieron para nunca tocar un micrófono así que ora el creador comienza a identificar pintores deportistas cánticos gente de las artes educación una vocación para enseñar vocación de servir comienza a identificar hasta tratos especiales con niños ¿sabes lo que descubrí yo el otro día? el otro día siempre ha ido otra hermana que no tienen el mejor de los trabajos y que cuando algunos van a viajar le tienen que dejar los niños a ella o le pagan tú me puedes ayudar cuidándome a mis niños algo simple y nosotros siempre hemos conocido gente así que uno lo llama está disponible pregunta hay un cumpleaños vamos a venir a la una a la noche y a lo mejor tú le puedes a la niña fulana y le damos una ofrendita mucha gente así y parece algo normal pero esa noche me quedé meditando por alguien que cuidó demasiado niños esa noche y yo me quedé como preocupado tengo un problema de que todo el mundo puede estar disfrutando y mi mente siempre está pensando cómo lo estará haciendo no me puedo desconectar de eso y me fui tan cargado esa noche que llegué a mi casa padre gracias bendice la hermana eran como 10 niños y lo hace con tanto amor y cuando entré en un momento de adoración de lo que le estoy diciendo que se abrió el asunto se me abrió la película así completa y Dios me enseñó cómo Él provoca esos encuentros a propósito Él o sea son encuentros provocados por el cielo porque me dice algunos de esos niños no están recibiendo el afecto que necesitan para yo desarrollar lo que tengo en ellos no hay tiempo en su casa yo lo llevo a la famosa tipa que lo va a cuidar pero es especial lo abraza se desahogan con ella te dicen cosas a la tipa que lo está cuidando que no encuentran como decírselo a la mamá y a los papás así que para ti es una cuidadora para mí es una empleada celestial en ningún libro de función aparece eso cuando te ha visto así te dice Dios te veo cuidando niños de gente que viaja eso no aparece Dios te lleva a las naciones a cantar a predicar y a tocar listo se acabaron las opciones entonces fuera de cultura y religión identifica habilidades que están en ti virtudes mi dot es algo que naturalmente te sale en negocio en servicio en música en arte en media en esto lo otro hay cosas que están en ti identifícalo entonces lígalo con emuná entrénate trata de entrenarte en esas áreas pero pastor hay un detalle y es que a mí me gusta estudiar para abogado porque ahí hay más dinero que lo que a mí me gusta realmente y es que yo tengo un arte por el asunto de músicos pero cuántos músicos ricos usted conoce por eso yo algo me lleva a la música pero yo quiero estudiar derecho porque los abogados defendiendo casos de mi esos sí son ricos va por un error porque tú no viniste a ganar dinero a la tierra tú viniste a cumplir una función y son señales del alma que no lo puede no la puede olvidar porque cuando la olvida dice que tiene un desequilibrio y el desequilibrio es de ir detrás de lo que te gusta no detrás de lo que tú necesitas y en el mundo espiritual no estamos para gusto pero ojo si no te apagan el micrófono Dios hace que te guste lo que te necesita por eso dice deleítate en él y él te concederá las peticiones yo lo he explicado otras veces es decir yo nunca creí que él iba a coger sabor a un plato de lechuga y hay momentos que estoy en una dieta tal que ya yo extraño la lechuga yo odiaba la lechuga porque es parte de mi plato mi mente asimiló que lo necesito que mi salud que es lo que hay y ya yo la extrañaba y si no iba ¡ay lechuga! ¡ojo! llegué el momento donde la comida chatarra que si me gustaba me caía mal haga una dieta de 40 días y vaya y comas un chisme donde Rafael va directo para el baño seguro porque se desconfiguró tu organismo sacó la chatarra de su vida y de alguna manera te siente hasta mal Emma te siente hasta que pecaste tú quieres orar la noche entera quiere decir que hay un momento donde entrenándote en las cosas aunque no te gusten ahora pero que tú sientas la conexión en el alma te puede llegar a enamorar y a conectar con eso y cuando eso pasa tú comienzas a vivir de verdad porque todo el que tiene que escuche lo que le voy a decir esto va a ser que usted ni venga el sábado pero escuche trabaje no deje de pagar sus biles esfuércese siga batallando pero cada vez que te levanta odiando ese trabajo que no te queda de otra que tú solamente vas a ir por lo que tienes que pagar tú no estás viviendo todavía tú estás existiendo pero tú no vives todavía tú vas a comenzar a vivir cuando tú disfrutes todo en la vida tú ames lo que haces es decir que si te dan mañana una ofrenda de 10 millones de dólares tú te levantas temprano a hacer lo que tú haces porque tú no estás obligado a eso así que saluda a tu hermano y dile tú existes o vives y por lo menos finalmente en esta primera etapa ahí dice a la virtud añádele conocimiento y esa palabra usted se la sabe de memoria tiene dos maneras de aplicarse ya identificaste esa gran virtud ahora te vas a entrenar en eso te vas a capacitar en eso pero también conocimiento es dato le vas a meter conciencia a eso conocimiento ahí no es solo aprende literalmente cómo se hacen las cosas conocimiento también ahí es daad y daad es es un nivel de conciencia que te deja saber para qué es cada cosa cómo se sube eso pastor cómo hago para poder percibir mejor la realidad para poder sacar lo mejor de cada cosa que hago me están inscribiendo los alumnos de la escuela nunca más podido comer igual después de la última clase hablamos de de la comida de lo que no se puede hablar en predica de lo que pasa cuando come de lo que probablemente tú estás provocando en el mundo espiritual con lo que te está comiendo de cómo agradecer a Dios por todo todo tú escuches quieres subir la percepción espiritual comienza a dar gracias por todo incluyendo lo que parece malo te levantaste y te diste cuenta que las gomas del carro estaban pinchadas gracias por esta noticia que acabo de recibir hazlo y cuando tú hagas eso comienza tu percepción a subir es decir si yo quiero ver qué está pasando allá afuera ahora mismo no puedo verlo estoy aquí dentro para yo ver lo que está pasando allá afuera me subo en el techo y tengo una mejor vista cuando tú comienzas a hacer algunas cosas en el mundo espiritual cuando dicen ahí a la virtud añádele conocimiento te suben en el techo y te dejan ver mejor el panorama pero hay más te suben en una escalera y ahora tú ves por encima del techo aún hay más te pueden montar en un avión y ahora tú ves no lo que pasa en el techo sino todo lo que está pasando en West Palm Beach cómo hago para que me suban en ese avión a ver la realidad y qué usted quiere decir con ver realidad para qué yo quiero ver lo que está pasando en West Palm Beach no es verlo es ver el por qué y para qué de las cosas no es que yo me quiero subir es que José no se quejó de nada en 13 años preso usted nunca se preguntó por qué no hay una oración diciendo por qué a mí por yo ser fiel en esa casa me meten preso por yo no hacer nada pero tú ni justicia el tipo feliz quién es feliz cuando se cometen justicia él vio y cuando vio desde arriba todo el panorama dijo listo yo sé a lo que voy solo esperando la hora estoy de lo que yo vi así que cómo subir la percepción espiritual y saber el por qué y para qué de la cosa número uno comienza a agradecer por todo todos los días si tú puedes llevarlo a 100 agradecimientos diarios se te va a disparar gracias por la comida gracias por el agua gracias por mis hijos gracias por donde yo vivo gracias porque hoy llovió porque hoy no llovió gracias por esto gracias por la luz gracias por todo mínimo 100 agradecimientos todos los días se te va a disparar la percepción dos dos ya lo dije el sábado hay dos de estas que las dije el sábado acepta la realidad como está puede que tú trabajes en ella pero no cree un contradiseño qué quiere decir eso no tengo carro usted quiere que yo acepte la realidad es una injusticia esto está mal no yo probablemente no estoy en un risol porque no tengo carro pero digo Dios no es injusto así que esto es necesario ahora mismo y en base a número uno ya reconocí que Dios es perfecto en sus caminos y no lo estoy cuestionando entonces yo puedo trabajar y salí mañana a comprar otro carro pero en el estado que tuve sin carro no dije el mundo está mal yo soy un desdichado esto nada más me pasa a mí no tuve inconforme agradecí también por no tener carro aunque mañana cambie la realidad pero dejé saber en ese nivel que yo estoy bien con lo que está pasando que yo estoy que yo sé que Dios es justo con todo lo que hace agarró o no agarró ah usted quiere que yo celebre hasta cuando me roben si tú podrías poner la querella después pero antes de poner la querella en el robo di esto que está pasando no es injusto o sea no es que tú sabes que yo soy tu hijo y viene un ladrón y me roba y eso nada más me pasa a mí como cuando usted lava el carro y llueve nada más que hago yo lave el carro para que llueva no, 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 no me robaron no lo entiendo pero tú no cometes errores entonces yo voy y pongo la querella mire policía me robaron y todo lo que puede pasar pero tú no estás activando que tú desapruebas lo que el cielo está haciendo así que yo agradezco y en mi mente acepto la realidad como está y después puedo trabajar en ella pero la acepto como está ahí tres tres quieres subir tu percepción dale aporte a la humanidad a la gente a lo que tú quieras que no lo merezcan de tu parte es decir yo no tengo por qué mandar ofrendas a cierta gente yo no te debo pero yo lo quiero hacer yo no tengo por qué regalarte estos zapatos yo soy zapatero pero yo te lo quiero regalar dale aportes a esta humanidad de cosas que tú no se la debes tú se la quieres aportar y tus niveles de percepción se van a ir disparando es decir te puedes levantar por la mañana y cosas que el día anterior te mataban ahora te dan risa de la nada es como que la gente va a creer que te volviste loco te volviste pero mira que yo no entiendo tú por esto peleabas y ahora te ríes eso se llama madurar tener percepciones altas de la realidad espiritual cuatro importantísimo dale valor a las cosas pero escucha valor es conocer la función eso es valor valor es gracias por esta taza porque en esta taza me tomo este café no es lo mismo no es lo mismo que yo me pegue directo en la greca de café caliente que gracias a Dios por esta taza entonces la función de eso va a traducirse en todo lo que te pasa entonces cuando yo estoy valorando quiere decir que cuando pasó algo que no es lo que yo esperaba yo valoro que me quieren enseñar es decir cuál es la función de esto que está pasando a qué vino valorar es conocer la función de a qué vino este proceso a mi vida que me quiere enseñar y cuando lo valores se activa lo otro que es honra y honra y valor no es lo mismo porque valor es un concepto mental es decir valores que yo valoro aquí todo lo que ustedes están haciendo a que no se lo diga todos los días yo valoro lo sugiere yo valoro los maestros de niños yo para mí son importantes y fíjese que se lo digo público que mientras usted está ahí sentado comiendo comida ellos están allí cuidando a sus hijos sé que la función tuya es muy valiosa y la valoro eso es valorar pero ahora viene honrar honrar es hacer algo para dar a notar ese valor ahí viene una ofrenda ahí viene un abrazo ahí viene invitarte una cena ahí viene respetarte ¿por qué te estoy respetando? porque sé el valor que tú tienes en mí valorar uno es saberlo incorporarlo en mi realidad en mi mente valoro lo que hace yo a mí que toca y esa música produce esto es decir la función tuya es importante aunque no se lo diga honra es que en algún momento hago algo por esa valoración que yo tengo es tuya se deja saber como dice este pueblo de labio de honra pero la más de labio y finalmente métele el factor más potente de disparar niveles en esta vida que se llama el amor pero ojo no el amor este de Romeo Julieta barato no, no, no no el amor Eros ah le meto amor me enamoro de todo lo que encuentro es tu área no que es amor amor es ahava en hebreo y en síntesis quiere decir dos es igual a uno amor es cualquiera que no sea yo realidad que no sea yo situación que no sea yo prójimo que no sea yo cuando lo vaya a evaluar me hago uno con él es un chismoso bueno somos chismosos así que como yo quiero que él cambie eso déjame ver yo como aporto porque me volví uno amor es uno así que él y yo ahora mismo somos los mismos y como yo no a mí no me gusta pasar vergüenza no quiero que lo avergüencen a él nos volvimos uno él tiene hambre tenemos hambre así que ahora los dos tenemos hambre que es lo que hay un pan repártanlo entre los dos el que ama por eso la Biblia dice el amor cubrirá multitud de falta eso se traduce en el mundo espiritual como un cubridor grande de ticún uno que ama una consecuencia grande que tú requieras venir en tu vida cuando te saquen el expediente de amor que tú tienes es decir fuiste tan condescendiente con los demás te vinculaste tanto en la situación de los demás si pero es que es un engendro nadie lo soporta tú no viste gente en la vida como que era un imán para traer tipo de gente rara que todo el mundo lo rechaza de los lugares Pablo tenía esa unción Bernabé tenía esa unción porque se hacen uno con ellos es decir como nadie te soporta bueno ahora nadie no soporta ninguno de los dos déjame ver como yo aporto y te hago mejor persona para que te puedan soportar un poco más es decir yo no me la gente que ama no se suma a lo que te acaban no se suma a lo que solo resaltan tus debilidades y aquel que no hace nada aquí ah no no yo no me sumo aquel no hace nada como yo lo amo nosotros no hacemos nada entonces déjame yo ir a aportarle por eso la gente que ama no critica mejor va y habla con la gente porque lo siente parte suyo la gente que ama no es mira este lo está haciendo mal déjame hablar con el jefe para que lo voten no como yo lo amo los dos lo estamos haciendo mal loco no quiero que te voten hazlo mejor y siempre busca la manera de sumar de sumar de ayudar de aportar de aportar de dar lo que sea porque como te hice parte de mi el que hace eso en esta tierra frecuentemente se le disparan los rating de percepción se le disparan los rangos de percepción y se le mete un nivel de madurez sobrenatural póngase de pie que voy a orar por favor a su nombre sea la gloria yo sé que usted quería para esta voladora y demás toda persona que aconseja a otro que orienta a otro antes de exponerlo ama sabe amar porque se vincula con el y como a Javá es dos igual a uno el no es otro el es mi prójimo el es de hecho la gente que tiene percepción alta la gente que puede ver desde los aviones de arriba nunca se saca del problema que quiere decir eso que yo no vengo a decir aquí Wespambi está mal yo vengo a decir aquí como puedo hacer para mejorar Wespambi porque yo también soy Wespambi la gente que tiene percepción alta no dice como uno uno tiende a decir di que di que déjame prepararme para hacer eso déjame yo te aviso me voy a preparar la gente de percepción hace como en el oeste es decir ir haciendo es parte de la preparación siempre quiere aportar siempre quiere dar siempre quiere ver el otro subir siempre aconseja aunque no lo escuchen pero suelta la palabra de consejo porque te veo como si soy yo y como yo no quiero que me vaya mal no quiero que a ti te vaya mal el que logra eso se le dispara la autoridad en el mundo espiritual y con esto entonces puedo poner estos versículos en función se me dieron detalles de la vida y cuando me dieron estos detalles de la vida me dieron acceso a promesa y cuando me dieron acceso a promesa me dieron acceso a tener nivel como si fuera equipo de Dios la imagen de la divinidad en mi por eso le dije estos versículos se ven simples pero son muy profundos después vamos a hablar de lo otro que dice de la virtud añádele esto y lo otro dominio propio y el dominio propio de templanza y después lo otro paciencia como esa lista que de hecho Ariel está en todo el árbol ahí como esa lista bien aplicada ahora entiendo porque el versículo parece que da miedo o sea cuando un versículo dice literalmente está ahí cuando un versículo dice para que por ella llegue a ser participante de la naturaleza divina o sea para que a mi me digan tu serás como un empleado del cielo tu tendrás función casi como los ángeles el entrenamiento y el contenido es muy potente no es tan fácil como dice ahí si añade virtud avanza ahora y listo mañana todo un año es un trabajo en el alma es un proceso y nosotros no venimos aquí cada semana a cumplir una cuota religiosa de los servicios cada miércoles y sábado hemos venido aquí a tratar de ser mejor persona es decir queremos ver resultados queremos que en tu trabajo se vea que tu esposo diga algo le está pasando a esta tipa o a este tipo y ya no me responde como antes algo le está ocurriendo nuestra realidad está cambiando no estoy de acuerdo con gente 200 años en una iglesia en la misma malas mañas nos crecen es porque es como una rutina venimos hoy se caen los mismos cinco esto si los mismos endemoniados los mismos los mismos hay que crecer hay que avanzar hay que superarse hay que tener una percepción distinta de la realidad aunque usted no diga amén es así voy a orar quiero que levante sus manos ahí donde está padre estamos listos para la elevación que tienes para este tiempo todo lo que se percibe en el mundo espiritual es un despertar increíble es un despertar de conciencia es un hambre se dice en las grandes reuniones de sabio que las instituciones podrían desaparecer a causa del hambre que tiene la gente de conectar con Dios a causa de los niveles de conciencia que se están activando a causa de los niveles de percepción de la realidad que están subiendo este pueblo está listo para verte obrar este pueblo está listo para la verdadera interpretación de que la mies es mucha y los obreros son poco ellos son nosotros somos parte de lo que queremos ser obreros tuyos queremos ir y ser luz donde quiera que vayamos queremos ser representante tuyo tuyos que cuando lleguemos la gente diga llegó la luz llegó respuesta llegó palabra de sabiduría llegó un consejo divino la gente que está aquí serán consejeros de empresarios serán consejeros de médicos serán personas de confianza la gente que está aquí serán mano derecha de funcionarios de alto rango de deportistas multimillonarios serán asesores de patrimonio serán consejeros privados serán consejeros financieros es la gente que tiene respuesta divina es la gente que lee el mundo espiritual es la gente que ve realidades distintas es la gente que luz a esta tierra levanten sus manos porque estoy profetizando es la gente que saca las ideas profundas del mundo espiritual y la materializa en la tierra es la gente que trae ideas de negocio creatividades es la gente que va a traer inventos es la gente que va a traer diseños joyas es la gente que va a traer lo sobrenatural y lo va a materializar en el plano físico le estoy hablando a esa gente aquí y a través de la internet le hablo a los empresarios más influyentes de la tierra que son los que me están oyendo son la gente que va a prosperar a niveles impresionantes son la gente que cuando abra la percepción y vea todo lo que puede hacer de parte de Dios entonces sabrá que significa servirle al dueño del oro y de la plata se te abre el entendimiento se te abre la revelación se te entrega los manuales divinos se te entrega acceso a donde están los depósitos divinos se te da la entrada al Edén para entrar y sacar la salud sacar la información sacar el consejo sacar la idea sacar el negocio sacar el ministerio sacar los dones sacar las virtudes se te da el acceso divino recibelo 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 ahí donde está recibelo todo entenebrecimiento se va de ti toda oscuridad se va de ti toda ceguera se va de ti todo problema cultural que no te deja accesar al mundo espiritual se rompe todo problema religioso que no te deja conectar con el mundo sobrenatural se rompe los límites de tus habitaciones son extendidas los límites de tu territorio son extendidos extiende tus estacas alarga tus cuerdas aleluya extiende tus estacas alarga tus cuerdas porque te extenderás a la derecha y a la izquierda delante y detrás arriba y debajo lo que viene es expansión viene la ola de materialización los verdaderos hijos del dueño del oro y de la plata van a resucitar los verdaderos hijos del dueño de la salud van a resucitar los verdaderos hijos del Dios de paz se van a ver transformadores de vida vida donde hay un deprimido y hay un ungido de esto y llegó la vida llegó la solución llegó el consejo llegó la provisión llegó el emprendimiento serán como jumpers jumpearán gente dormida sin destino sin propósito y cuando se conecten contigo van a despertar a realidades superiores recibe recibe más recibe más